Música Jueves de noticias intensas, rápidas y meméticas Vaya, no encuentro fallas en su lógica Yo soy Ariana Suárez Y yo Ana Paula Pozo Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catomedia Veamos los titulares Cuidado con la continuidad, tiempo, espacio Se anuncia la reunión entre Alfredo Borrero y Verónica Abad Renunció y se fue Marcela Guiñaga se cansó de los grichos de Pieri Y dejó su puesto como presidenta de la Revolución Ciudadana Les dijo payasos Guillermo el Grande continúa siendo presidente Y hoy les llamó payasos a los miembros de la Asamblea Hoy estamos cósmicos Cósmico Nos enteramos que la continuidad, tiempo, espacio está en peligro Puesto que Alfredo Borrero, ya sé quién Vicepresidente Constitucional de la República Y Verónica Abad, vicepresidenta electa Se van a reunir este lunes Bueno, yo temo un poquito por esta reunión No sabría decir qué podría pasar Si la nada misma o la misma nada Tienen a tener un contacto Pero ya sé que estamos siendo un poco crueles En todo caso, vamos a definir esta reunión Como una fuerza imparable Chocando contra un objeto inamovible Ustedes saquen sus propias conclusiones Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable Pelea contra un objeto inamovible Pero ahora nos vamos a otro choque Esta vez en la Revolución Ciudadana Ya habíamos visto el pleito entre Pierini y la Marcia Guiñaga Bueno, el pito escaló a tal punto Que la perfecta del Guayas decidió hacer la gran Ahí te queda tu vaina Y renunció a su puesto en el partido Queridos compañeros de la Revolución Ciudadana En agosto del 2021 Asumí con gran compromiso La presidencia de este movimiento Con gratitud y con el cariño de siempre Hoy presento mi renuncia irrevocable Al cargo de presidenta del movimiento Revolución Ciudadana Tremendo Aún el Maggi no ha respondido al respecto Pero se rumora por ahí Que un machete se está afilando Para tomar las riendas locales del partido Pero Guillermo Lazo existe ¡Basta! ¡Por favor, basta! El presidente constitucional de nuestra fosa común Con himno nacional fue hoy A estrenar un hospital en Manta Algo que celebramos por supuesto No obstante, sus ansias de seguir generando noticias innecesarias Superaron sus ganas de servir Guille decidió acordarse de sus panas De la asamblea que ya no existe Y los llamó de todos menos guapos La mala política Es de dos, tres políticos Que se dedicaron A tratar de destituirme Desde los primeros cien días de gobierno Cuatro intentos de destitución Hasta que dije Ya el pueblo ecuatoriano está cansado Mejor es mandarlos a su casa Y el 75% de los ecuatorianos dijo Se respira paz en el Ecuador Se respira tranquilidad Es gracioso porque habla de los asambleístas Como operadores de la peor calaña Pero saben quién fue asambleísta también en ese periodo, ¿no? Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten ese video Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Gato Media En todas nuestras redes sociales Y si son gamers Sean gamers felices Así como este perrito Un abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!